¿Dónde eras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar? Ya no sé decir la frase que me hizo sentir que yo era lo especial Hazme un sueño que con tu suerte quitarás el frío de mi soledad No he pensado darme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías latinar, no querías latinar, pero te querías soltar Dices que mi amor, con la historia tengo un tiempo de escapar Que la cosa son de mi mano para que yo pueda ser mi libertad Dices que mi amor, con la historia tengo un tiempo de escapar No querías soltar, no querías soltar No querías soltar, no querías soltar Dices que mi amor, con tu suerte quitarás el frío de mi soledad